¡Qué descaro! Livia Brito le pidió el avión prestado a su novio, el político, para llevar de paseo a su amante, el stripper. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Vaya, vaya, esto es El Muro de la Fama. Yo soy Clau Bigman y de plano Livia Brito siempre le encanta estar en polémicas. Recordemos que estuvo recientemente involucrada en un pleito con un fotógrafo al cual golpeó porque le tomó unas fotos en Cancún con su amante. El amante es un stripper y pues está medio ilegal aquí en México, es lo que se dice, que no está documentado. Después sale otra noticia en donde le pide a Juan del Rosal, que es un político de Cancún, que por favor borre las evidencias y le ayude, etc. De aquí sale la teoría de que son novios y entonces ella le pidió el avión a Juan para que viajara a Cancún, pero que le había dicho que iba a ir con unas amigas. Y cuando sale el paparazzi a tomar foto de ella con el stripper es donde se da cuenta que, oh my God, estaba con un amante. Y entonces fue donde pues dice qué onda, qué está pasando y se supone que se acaba la relación y todo. Pero es lo que dicen, no hay pruebas. Ahorita te voy a decir qué dijo Juan, ok, qué dijo el político al respecto de este noviazgo con Livia Brito. Entonces aquí el descaro es que le haya pedido el avión, si era novio de Juan, para viajar con su amante, ¿no? Pero bueno, ¿qué dijo el político? El político Juan del Rosal dijo lo siguiente, a ver, no hubo ninguna relación ni ningún interés con ella. Hace más de 10 años tuve una relación larga con Federica Quijano, pero hasta ahí incluso nunca me he visto con Livia Brito en persona. Todo fue por medio de mensajes y llamadas y ya no hablo con ella. Entonces pues fue enfático en señalar que simplemente le brindó su apoyo a Livia Brito como amigo. Guapas hay miles y ella es una más en todo el mundo. Se le brindó una mano amiga y hasta ahí. Y es como que, oh. Entonces, pues bueno, en la misma entrevista, Juan del Rosal destacó que su interés en el caso de Livia Brito se dio porque un amigo suyo, que es un ejecutivo de la televisora para la que trabaja la actriz, le pidió ayuda. Dice, me habló un ejecutivo muy importante de Televisa para averiguar cómo estaba la situación y descubrí que ya había una averiguación abierta en contra de ella por el fotógrafo. Hablé con Livia y le di mi asesoría de que debía reparar los daños, que no negara que había estado en Cancún. Y supongo que después de asesoramiento, acuérdense que al comienzo lo niega todo Livia Brito y supongo que después de este consejo y este asesoramiento es donde sale de nuevo y dice, sí, sí, fui una disculpa, ¿no? Entonces dijo, yo no soy nadie para que se limpien sus huellas digitales o ya tengo un beneficio por parte de las autoridades de Quintana Roo. La prueba es que el proceso sigue. Entonces dijo que en la actualidad Livia Brito ya no le habla, se molestó con él, hecho por el cual pues la tachó de ser una ingrata. Se molestó conmigo pensando que yo la quería afectar de una manera, pero yo solo la quise ayudar transmitiendo lo que estaba ocurriendo. Fue extremadamente ingrata su actitud, yo le brindé apoyo en lo que estaba a mi alcance y después me atacó, me molesta la ingratitud. Tomala, sigue quedando re mal, es Livia Brito, ¿sabes qué? Ya regresate pa' tu país. Ya, ya no hagas más caos aquí en México causándoles problemas a todos, por favor. O tú, ¿qué opinas de todo esto? Déjame en los comentarios, dale like si te gustó la noticia y no olvides suscribirte al canal para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Yo soy Clau Bigman y esto es El Muro de la Fama.